Marcelo Gallardo fue despedido del Adihad luego de una pésima temporada a cargo de la dirección técnica del equipo que milita la Liga de Arabia Saudita. El 5 a 0 contra el Al-Etifak fue lo que dejó a su equipo con un total de 11 partidos perdidos sobre 31 y una Copa del Rey de Campeones que lo dejó en semifinales. Si bien económicamente hablando de este paso fugaz por el fútbol árabe le dejó importantes dividendos, no queda bien vista su imagen en el fútbol extranjero y pareciera que la oportunidad de llegar a un verdadero grande es lejana. Sin embargo, la gran sorpresa no se hizo esperar. El gigante Milan ya estaría iniciando negociaciones para incorporar a sus filas al muñeco. Está muy claro que su vínculo con el club árabe se fue desgastando por los malos resultados, acompañado de la mala relación con una de las estrellas del equipo, Karim Benzema. La dirección deportiva del gigante italiano se comunicó con el representante del muñeco para pactar una reunión entre las partes y así conocer su propuesta futbolística desde cerca. Cabe mencionar que la dirigencia de Milan había pensado en Chulet Lopetegui como reemplazante de Stefano Pioli. Sin embargo, sus hinchas le bajaron el pulgar al español con una campaña en redes sociales. Los principales DTs que gustaban tanto a la comisión directiva como a sus hinchas eran Antonio Conte, Roberto de Servi y Thiago Mota. En concreto, el club europeo que más cerca estuvo de hacerse con los servicios del muñeco fue el Olympique de Marsella, a mediados del 2023. Aquella vez estaba todo dado para que el argentino desembarque en el conjunto francés como reemplazante de Igor Tudor. Sin embargo, Gallardo rechazó el ofrecimiento argumentando que no se sentía al 100% para asumir. Y el cargo fue finalmente para Marcelino García Toral. En total, dirigió 30 partidos, de los cuales ganó 14, empató 3 y perdió 13. Su contrato era hasta junio de 2025, pero la dirigencia del conjunto árabe decidió finalizarlo poco más de un año antes de que termine. Increíblemente, quien viene siguiendo sus pasos de cerca es el club que lo hizo Marcelo Gallardo, un técnico de jerarquía. Claro, hablamos de River Play. Está claro que la situación con Demicheles se sostiene a base de resultados y que el hincha millonario no termina de comprender el carácter y perfil de este ex técnico del Bayern Múnich 2. Cuando River atraviesa alguna adversidad, todas las responsabilidades recaen sobre el cordobés, que fue silbado en el último encuentro de River en el más monumental y que haciendo alusión a este accionar, respondió de la siguiente manera. Soy el responsable del equipo y el hincha tiene libertad de expresarse y manifestarse. Pero mi amor es muy grande hacia el club y mi respeto hacia el hincha va a estar siempre. Si se manifiestan y están descontentos, significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionando y mejorando. Ahí nos vamos a enfocar, con el orgullo que me genera ser el entrenador de River. El tiempo y los resultados futuros determinarán si la relación entre Demicheles y los hinchas de River se puede revertir, pero por ahora el foco está en mantener el rendimiento del equipo y recuperar la confianza y la afición en el camino hacia nuevos desafíos, incluida la Copa Libertadores. El hincha también sigue de cerca la carrera de Gallardo porque tiene la ilusión de volver a verlo en el banquillo del más grande. Esta situación parece cada vez más lejana y si al fin el Milan logra un acuerdo con el Muñe, es muy probable que esta temporada 2024 el calcho tenga como novedad la incorporación del argentino que aparte del objetivo Liga y Copa de Italia, disputará Champions con el equipo que más veces las ganó después del Real Madrid, lógico. Para vos, ¿algún día volverá Gallardo a dirigir a River? ¿Cómo le puede llegar a ir en el Milan? Responde nuestras preguntas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal.